bienvenidos niños de la escuela simón bolívar a la clase de la semana veinticuatro de la materia inglés welcome each one of you bienvenidos a cada uno de ustedes vamos a continuar con lo que vimos la semana anterior que es phonics es decir los sonidos de las palabras y de las letras en inglés como vimos la semana anterior es un tema bastante extenso sin embargo vamos a trabajar en otro sonido que es muy común y que me gustaría que ustedes conozcan así que our topic nuestro tema para esta semana seguirá siendo phonics fonemas es decir cómo suenan ciertas letras en el idioma inglés vamos a hablar de dos en particular de short y and the magic y para no confundirnos vamos a decir que este es de short time de short time la segunda pasada vimos que a veces esta letra en inglés suena hay de hecho en el alfabeto esto se dice hay y en algunas palabras también también suena hay sin embargo no siempre es así en otras oportunidades esta letra aquí en inglés suena también y pero es un sonido corto por ejemplo las palabras que ven ustedes a continuación incluyen el sonido y corto o sea este sonido de aquí y example pig chanchito pig no es pig no es pig el sonido es corto short it's a short sound it's a short sound it what number is this it's six what's this wig una peluca wig eso está en el vocabulario de unidad aquí está wig peluca wig we have now kid kid a boy a young boy un niño joven un niño a child it's a kid no digo kid no it's a kid kid este sonido es una y corta y y no siempre esto suena y en inglés pero hoy vamos a ver palabras que incluyen el sonido y o sea la y corta ejemplo win 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 cuando obtienes el primer lugar en algo you win tu ganas el verbo ganar we have now hip las caderas de una persona desde hips comúnmente siempre se habla de caderas así que lo más probable es que esta palabra la hayas más frecuentemente en plural the hips the hips the hips right pero el sonido será hip una y corta no hip no it's hip or hips as you can see she took a seat so she sat because somebody said please sit 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 es un sonido corto no es sit es importante el sonido niño saben por qué porque si usted dice sit está diciendo esta palabra de aquí y no es lo mismo pues porque sit es el verbo sentarse mientras que sit es el sustantivo asiento opuesto verdad entonces la pronunciación es clave niños por eso estamos bien dedicando ciertas clases a estudiar la fonética inglesa que es importante y no es igual que la fonética de nuestro idioma el castellano si muy bien entonces debemos tener cuidado de que si nos dicen que es un sonido corto tiene que ser corto si es largo tiene que ser largo for example what are these que son estas cosas their lips lips they are my lips lips los labios no me refiero a la boca entera no eso es mouth me refiero solamente a lo que está afuera es decir los labios lips el sonido es una i corta lips no es lips si usted dice lip está diciendo esto lip que significa el verbo saltar si usted dice lip hace un i largo está diciendo otra palabra por eso vamos a borrar si nos enseñan que esta palabra tiene un sonido corto debemos pronunciarla de manera corta en este caso lips no lips sino lips como yo puedo saber que una palabra tiene un sonido un fonema largo o corto cuando usted esté en un diccionario usted fíjese que cuando usted vea al lado de la palabra le van a salir unos símbolos ahí está como suena la palabra cuando usted vea dos puntitos al lado de una vocal eso quiere decir que el sonido es largo cuando usted no vea los dos puntitos lo más probable es que el sonido sea corto sin embargo no siempre aparece la fonética en todos los diccionarios hay unos donde ya no aparece la fonética entonces les estoy enseñando maneras de estudiar cómo se pronuncian las palabras sino diccionarios comúnmente viene y ahí si ustedes ven estos dos puntitos quiere decir que ese sonido vocálico es largo en este caso lips no en este caso no es largo en este caso es corto verdad entonces aquí por ejemplo si ustedes buscan en el diccionario les aparecerá la i pero sin los dos puntos porque el sonido es corto si fuera largo aparecieron los dos sonidos veamos la siguiente stick stick ojo cuando decimos stick nos referimos al mango de la escoba no a la escoba escoba es groom groom no es stick no es escoba esto se refiere al palo o al mango que sujetamos para barrer esto es stick no es stick no es a la escoba completa entonces stick y el sonido es corto stick no es stick no es stick no es stick y aquí tenemos el eh la palabra him him el objeto directo him cuando decimos him no es lo mismo que y o sea es him significa el pero no es lo mismo que y por ejemplo him puede traducirse como a él a él puede traducirse este him no es lo mismo que y y pero si usted me pregunta denme la traducción de him yo le digo eso es él pero para ser más específico es a él verdad him y eso contiene el sonido i corto him no es him no es him him entonces que tienen en común todas estas palabras que todas incluyen el sonido e corto a ver repita conmigo pig six wig kid win hips sit lips stick him him si es una i cortita de hecho puede a veces confundirse esta con una e corta him stick win wig six sit es una i corta si obviamente esta i corta siempre sonará i en algunos casos cuando la i es larga verdad suena i por ejemplo time time aquí esto suena i porque es larga time o por ejemplo yo digo dime una moneda no es que digo dime no es dime es una moneda en este caso la i es es borrar aquí la i es larga time time dime es decir la i larga en ocasiones suena i time dime pine esta palabra aprendimos la semana pasada el árbol de pino pine pine ahí no suena pin no pine time dime dime lime es decir la i larga comúnmente suena i la i corta suena i como en hips como en sit como en lips como en stick como en him si así que vamos a clasificar estas palabras de aquí póngalas en el lugar correcto aquí va a poner la i larga o sea cuando suena i cuando la i suena i y aquí va a poner la i corta es decir cuando la i suena i ejemplo six no es six es six en cambio aquí en hi ahí sí la i suena i entonces aquí me tocaría escribir hi ya yo voy a ir pronunciándola y usted la va poniendo en el lugar correcto veamos la primera a ver déjame borrar un poquito estas rayas que he hecho aquí para no confundir los estudiantes padres de familia que observan el video muy bien veamos la primera esta wig me refiero a la peluca no wig donde iría esta como suena la i en en wig suena i o suena i wig suena así verdad es una i corta no es una i larga entonces aquí yo pondría wig a la peluca la pongo aquí wig porque no suena y sino suena i wig veamos la siguiente pig nos referimos al chanchito wig wig así es el chanchito no wig pig como suena esta i pig suena así o así pig si verdad suena igual que six igual que wig o sea aquí debería poner yo pig veamos la siguiente hi como suena esta i suena i suena i entonces ya sabemos donde ponerla ya hicimos six 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 el sonido es corto six 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 ya está ubicada en su lugar correcto veamos la siguiente bright brillante bright como suena esta i así o así bright 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 donde la pongo entonces en su lugar correspondiente verdad and what about this tie lo que se pone papá para ir a trabajar en la camisa por encima de la camisa hablamos de una corbata verdad a tie 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 la i en tie como suena esta i en tie tie así o así tie suena así verdad y es larga tie no es tie es tie es tie es un sonido largo por eso dice de long i la i larga entonces tie vendría a pertenecer a esta sección de acá sí muy bien recuerde esta i i es larga y esta i pi es corta six pig wig muy bien let's continue now look and circle the right word what is this la pregunta en este momento va a ser what que es esto what is this what is this this en la palabra this que significa esto puedes identificar la i corta aquí si verdad this 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 es la i corta this lo mismo sería esta i is what this que es esto entonces yo pregunto what is this que es esto are they lips or are they tips a ver si recuerdas el vocabulario what is this they are lips right so circle the correct word now what is this y esto que es we 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 what is this 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 it's a what is this 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 it's a pig no es pig no pig no pig it's this 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 two is it six or the verb or the action of sitting yes it's an action the action of sitting so sit is the word sit 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 recuerden sit no seat usted dice seat está diciendo otra palabra que ya le dije antes cuál es es sit six pig wig tips lips cortito una e corta vamos a hablar ahorita de la magic i porque digo que la letra es mágica en algunas palabras la letra es mágica sabe por qué porque no suena pero cambia el sonido de la palabra por ejemplo él se llama tim aquí una e una i corta tim pero si a tim le añado la e al final una e que no va a sonar es decir es una e muda esa silent e es una e que no va a sonar porque yo no digo time digo time en el momento en que aumento la e a la palabra tim esta i ya pasa a ser no corta sino larga o sea va a sonar ai y va a ser larga time time y por supuesto esta i va a ser silent o sea es muda no suena no voy a decir nunca dime es time si a veces algunas palabras que llevan e al final cambian el sonido de la palabra por ejemplo ya vimos algunas en antes lime 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 por qué suena esta i larga porque el magic i de aquí cambió su sonido ya si yo digo esta palabra dim que significa oscuro en inglés pero si yo aumento la e se convierte en una magic i y ya no suena e sino ai entonces es dime que es una monedita así mismo aquí la palabra tim que es el nombre en realidad de él incluye la i corta tim no es tim es tim pero si le aumento la e pasa a ser la e mágica que cambió este sonido de aquí que ya no es time sino time y esta e por supuesto es mágica porque no suena pero cambia el sonido de la palabra en sí aquí tenemos algunos ejemplos de la magic i usted con un lápiz rojo en casa puede hacer lo mismo que yo ejemplo what's this que es esto recuerda la pregunta no what's this que es esto what's this what's this it's a kite por qué suena ai porque tiene la magic i kite kite para que esta i suene ai debe haber una e al final si no esa palabra no suena ai si por ejemplo veamos este de aquí esta palabra solita es bit que significa poquito suena bit es decir una i corta pero como tiene la e mágica al final ya no suena bit ahora suena bite que significa morder what's this to bite to bite como aquí que hay una mordida también es el sustantivo mordida puede ser tanto morder como mordida verbo como sustantivo a dime what is this que es esto it's a dime por qué suena esta i ai porque esta de magic i aquí para que la i de aquí suene ai debe de haber acá una e si no pues esto simplemente se diría dim pero como esta la magic i ahí si suena dime esta i pasa a sonar dime nos referimos a una moneda pero ojo no a cualquier moneda nos referimos a la moneda de 10 centavos si eso es dime 5 centavos no es dime 5 centavos sería nickel 25 centavos sería quarter 50 centavos sería hablo de la moneda no la moneda de 5 centavos se llama nickel la de 10 centavos se llama dime si no es que cualquier moneda se llama dime tiene que ser de 10 centavos la de 50 centavos por ejemplo se llama half la de 25 se llama quarter si entonces cuidado con el idioma si dime es moneda pero esta moneda de aquí la de 10 centavitos now we have a pipe porque suena esta i ai porque esta de magic i y lo mismo va a ocurrir con el resto de palabras fine how are you como estas how are you i am fine estoy bien o este excelente o me dice profe como estuvo el deber yo te pongo este visto it's fine estuvo bien fine si aquí no estuviera la i esto suena fin pero como si esta la magic i pero como si esta la magic i verdad entonces esto pasa a sonar i o sea fine lo mismo aquí sería con shine brillar o brillo shine shine no shin shine porque tiene la magic i al final por culpa de esta e esta i para ahora suena ai si lo mismo aquí pin esta palabra si existe pin sin e y ahí suena pin una i corta pero si te aumento la e al final va a sonar pine cambia el sonido de la palabra pine example this is a pine this is the time and sub in e this is too high si has jugado a las escondidas hide and seek te darás cuenta lo que es hide esconderse verdad si ves un robo mejor escondete slide es la resbaladera no sé si vienes de otro país tal vez a este juego se le llame de otra manera pero en ecuador se le conoce como la resbaladera cuando usted sube esta escalera y se baja aquí en el parque that is slide la palabra slid solita si existe pero no suena slid suena slide por culpa de la e mágica slide si alright now in this activity you have to put in the missing letters aquí vamos a poner las letras que faltan verdad en ocasiones faltará the i en ocasiones faltará i usted tiene que revisar el vocabulario y completarlas example what's this? it's a pipe what's this? it's a dime what's this? it's a kite mira que no es kit es kite what's this? it's a slide there is an image and what's this? it's a bite si muy bien veamos la última actividad juntos de ahí lo que viene de aquí en adelante es el deber si dice circle the picture name then write the picture name on the line what's this? is this seat or six? it's six verdad tiene la i corta vamos a escribirla aquí six si usted desea imprimir la actividad puede hacerlo y hacer que el niño haga la plana si desea personalmente yo no uso ese recurso de andar repitiendo diez, veinte veces las palabras porque considero que es poco pedagógico en estos días hacerlo pero si usted desea hacerlo si usted se da cuenta de que usted así aprende mejor hágalo hágale repetir al niño la escritura de las palabras cinco o diez veces pero no es obligatorio porque para mí me importa más que la reconozca y que la sepa pronunciar en este caso six what's this? que es esto? six what's this? lips and then y aquí escribe el niño la palabra lips what's this? it's a wig and write a word what's this? si usted es de ecuador seguramente entenderá que esto de aquí es un imperdible no sé cómo se diga si vienes de otro lugar but in ecuador this is a bean so write a word right here and what's this? this is a bean bean es un tacho o un bote de lata comúnmente bean so write a word right here in this case where you recognize this animal is a pig write a word and here cuando hablamos de una lata hablamos de ting so write a word que tienen en común todas estas palabras que todas tienen el sonido corto i ninguna suena ae si? yo le voy a pedir a los padres de familia que por esta ocasión esta ficha de aquí si pueden también la impriman esta actividad de aquí aunque no es obligatorio porque si me gustaría que los niños escriban las palabras que hemos visto en la clase de hoy solo si es posible imprimala si no pueden trabajarla a mano también pero creo que esta ficha les va a ayudar mucho así que en esta ocasión quisiera que esta ficha de aquí también la impriman aparte de la tarea que es la que vamos a ver ya mismo si? aquí tenemos por ejemplo Tim sabemos que es el no Tim que significa lata el material en hill que es una montaña hill porque la incluyo aquí porque tiene el sonido corto hill no es hill es hill hill sonido i corto escriba aquí la palabra hemos repasado entonces palabras con el sonido corto y largo vamos ahora a la tarea si? recuerden que es a partir de aquí que ustedes deben de imprimir y de poner en la carpeta del niño verdad? pero si ustedes en esta oportunidad como ya les dije pueden también imprimir esta ficha de aquí sería excelente y eso también la van a incluir pero no es obligatorio si no desea o no puede hacer esto si debemos hacerlo dice put the words in the correct column vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato yo digo la palabra y usted la pone en su lugar correspondiente es verdad que a veces no es lo mismo en vivo pronunciar una palabra que escucharlo mediante un video pero trataremos de hacer la actividad lo más sencilla posible para que usted lo pueda hacer en casa aquí va a poner todas las palabras que tienen el sonido i corto y aquí va a poner todas las palabras que tienen el sonido i largo si? vamos a ver la primera lip lip donde pondría lip como aquí no hay el sonido largo i yo la pondría aquí por ejemplo lip lip que es un solo labio lip la siguiente es dime es largo y termina en e y suena i donde lo pondría yo la pondría aquí porque corresponde a the magic e words la siguiente wig wig el sonido es corto wig wig donde la pongo donde corresponde verdad donde me dice que debe poner las palabras con la i corta wig la siguiente es pine pine el sonido es largo verdad y hay una e al final hay una magic e y ya sabe donde debe ubicarla la siguiente es dime dime la i es larga y hay una i al final donde lo ubico la siguiente es kite verdad la cometa kite where would you put it como suena esta i i o i kite kite put it in the right coli in the next word cuando hablo de una montaña o una loma hablo a hill 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 como suena esta i i o i hill una montaña una colina hill 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 yo la pondría aquí porque es una i corta y no hay una e al final bing 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 no es buying es bing put it in the right coli next is ping hablamos de un imperdible ping el sonido es corto y no hay una e al final entonces la pondría yo en esta coluna de the short i and kite esta esta repetida verdad asi que vamos a cambiarla por might este ahi nomas en la hojita tache might donde iria esta palabra might might el sonido es largo y termina en e hay una magic e ahí muy bien en este caso vamos a completar las palabras con i or i example bite right example team las palabras las vamos a usar en conformidad al vocabulario de hoy si por ejemplo aquí también podría ser ten aquí también podría ir la i pero esta palabra no corresponde al vocabulario de la clase de hoy día mas la palabra team que significa lata y que tiene el sonido y corto es así bien entonces vamos a usar el vocabulario de hoy y estas dos letras para completar esta actividad this is the end of the activity asi llegamos al fin de la clase niños ya saben que es esto lo que tienen que hacer la ficha de la tarea si pueden en esta oportunidad también imprimen esta actividad y la realizan y eso es lo que suben al portafolio el resto no porque es solamente clase el recurso que usé para enseñarles los temas a ustedes si this is the end of the activity thank you very much for watching the video gracias a todos por ver el video i will see you the next week nos vemos la próxima semana bye adios niños y 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